Desde el mundo de las serpentinas y los globos de colores, llegó Queca, tu Barbie peruana. Ya sabes lo que te van a decir en tu oficina después de esto, ¿no es cierto? Ahora sí, oye, Queca, se te están descosiendo los pellejos. Ay, gracias, muñe muñe. No, 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 Iguana, no, te tienes que asar. Haz el paso del cangrejo y rompes la botella. Vamos. Ay, 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 ay. Ay, ay, no te metas, sabe conmigo que yo soy la chata, la chata loca, la chata loca, que pasa, que pasa. Ahí está. Ay, 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 ay.